¡Eyyy! ¡Más chabalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot y vamos a continuar. Estamos con este DLC, el despertar de los dioses, ¿no? ¿Se llama? No, el despertar de un nuevo poder, bueno. El despertar de un nuevo poder. Seguimos aquí con Goku, de momento estamos haciendo su historia, ¿vale? Ya haremos la de Vegeta o cuando acabemos la de Goku, a la que parece que tampoco le queda demasiado, ¿no? Vimos que los primeros entrenamientos pues eran un nivel realmente bajo. Entiendo que para gente que igual no ha completado la historia y que le apetece hacer esto. Y claro, pues, todo lo que te dan aquí está muy bien, pero... Pero está muy bien para lo que está muy bien. A ver, ¿puedo venir aquí y aprender nuevos ataques? Porque vimos que no hay alguna habilidad al final del episodio anterior, ¿no? No, no, no puedo aprender habilidades nuevas. Pues entonces vamos a seguir con el entrenamiento de Goku, ¿vale? Teníamos dos partes, el superentrenamiento de subida de nivel y tenemos por otro lado el rompelímites, ¿vale? Que es donde vamos consiguiendo transformaciones. Tenemos ahora mismo, hemos llegado al mismo punto en las dos, así que vamos a hacer primero este. ¿Vale? Nivel recomendado 70. Este ya va a ser un combate un poco más elaborado. Y sin más, vamos a hacerlo. Vamos a por ello. Vamos a por este combate contra Whis. No sé si será el último. No creo, supongo que habrá alguno más. Vale. Ojo, que el combate ya este se puede complicar un poco más. ¿Conseguirá el entreno en un minuto? No lo sé. No lo sé, pero lo voy a intentar. Vale. Vamos a intentarlo en un minuto. Para que nos den más recompensas. Va a estar difícil en un minuto, ¿eh? Bueno, o no, ¿eh? O no, mira. Hacemos una ruptura además. Vale. Podemos hacerlo un cambio de rompelímites y yo creo que aquí acaba el papá, ¿eh? Vale. Yo creo que ha estado bastante bien. Hemos completado el de ganar en 3 minutos y el de ganar en 1 minuto. Y hemos completado también derrota a un rival con un superataque. Vale. Hemos completado bastante cosillas por aquí. Y nos queda el último. Bueno, a ver, el último. No sé si es el último. Nos queda este de nivel 100. Y de momento vamos a dejar ahí apartado. Sí, sí, me queda entrenamiento por completar. Lo sé, lo sé. Lo sé, pero vamos a ir a hacer primero el rompelímites para conseguir el Super Saiyan 3. Que, bueno, no voy a conseguir el Super Saiyan 3 porque ya lo tengo. Y en principio, después de esto, ya solo nos quedaría el de subida de nivel 100, ¿vale? Ojo, yo creo que aquí ya se va a romper un poco más, ¿eh? Y nos quedaría el rompelímites de nivel 100. Que ahí entiendo que sería ya el Super Saiyan 3. Hay una cosa que no me cuadra. Con Vegetta no puede haber 5 de rompelímites porque Vegetta no tiene tantas transformaciones. No tiene Kaioken y no tiene Super Saiyan 3. Ojo, ojo, ojo Wiss, ¿eh? Ojo Wiss. Ojo Wiss. Madre mía, madre mía. Esquiva, esquiva, esquiva. Que se pone Wiss. Se pone Wiss aquí a liarla, ¿eh? Ven acá, ven para acá, anda. Ven acá, ven para acá, ven para acá, Wiss. Que el siguiente combate va a ser el difícil, ¿eh? Este combate más o menos lo vamos a poder pasar bien. Pero el siguiente va a ser el problemático. ¿Vale? Joder, otra vez se va a poner tonto. Madre mía, pero esto quiere ser el ultra instinto. ¿Pero esto quiere ser el ultra instinto de Wiss, o qué? Pero bueno. Vale, vale, vale. Esquiva, 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 esquiva. Que se nos lía, que se nos lía, que se nos lía. Ojo, 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 ojo. Madre mía. Vale, 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 vale. Tranquilada, tranquilada. Vale, estos combates de rompe límites son más difíciles que los otros, ¿eh? Vamos a atacar. Vale. Vamos a cuerpo a cuerpo. Vale, yo creo que aquí lo tenemos, ¿eh? Mira, le voy a meter a rompe límites a Santiago, eso. Y ha salido. Bien. Ha salido bien porque se ha teletransportado justo al lado. Pues, eh, rango Z, muy bien. Nivel 103. Y me va a enseñar el Super Saiyan 3. Vale. Allá que va. Y ahí tenemos el Super Saiyan 3. Vale, ahora se me ocupa de convertirse en Super Saiyan 3. Sí, exacto. Me da agua sagrada suprema. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? No es así. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No es eso? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Veis ese ketto? ¿Y el 더� Aung? ¿Espénado, Does Arrives? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Dónde está ocurriendo? ¿De acuerdo? Si el virus ha dicho eso, déjame decirlo así. ¡Ojo! ¡Hm! Y... ¡Vale! Me voy a enfrentar al virus, ¿eh? ¿De acuerdo, virus? Bueno... Pero... ¡Hm! Creo que todavía no. ¡Hm! Creo que es muy bien. ¡Hm! 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 En cuanto a esto, me preocupa lo que quiero hacer, por favor. ¿No, no lo que quiero hacer? Es increíble, ¿no? En cuanto a esto, hay un Super Saiyajin Gott. Hay un Super Saiyajin Gott, ¿no? Sí, sí. Yo estoy listo. Derrota Bills, nivel 100. Recompensa Super Saiyan Dios. Voy a decirle que no. Voy a decirle que no, porque antes de hacer ese rompe límites, vamos a hacer el Super Entrenamiento este. Vale, que también es a nivel 100. Este es contra Whis. Y vamos a conseguir aquí objetos. Y con estos objetos voy a intentar potenciar a Goku. No sé si habrá algún objeto que me permita subir a más de nivel 100. Hay que verlo eso. Vale, hemos completado uno de los desvíos. No me preguntéis cómo sigue gibando eso, porque no tengo ni idea. No sé, no tengo ni idea de cómo han gibado todo eso. Vale, vale, vale. Hacemos una ruptura. Vale, vamos a seguir el combo hasta el final. Cámbexame a rompe límites aquí en tu cara. Vale. Y ahora, vamos a aprovechar para transformarnos. Ahora que estamos aquí con la calma. Vale. Vale. ¡Ojo! Adiós, adiós, que activa el Ultra Instinto, eh. Vale, he golpeado, he golpeado a la vez, eh. Vale. Eso es el Ultra Instinto, eh. Eso que está haciendo. Vamos, sin duda, eh. No tengo pruebas, pero tampoco duda. Así que eso es el Ultra Instinto. Vale, vale, vale. Ojito, ojito, ojito. Que se viene aquí arriba a Whis. Ojo, ojo. Vale, y me he recomendado 100, pero no es un combate muy difícil. Ya lo trae bien, vale. Se me acaba la Super Saiyan 3, eh. Vale. Vamos a golpear, vamos a golpear. Deberiente recuperar Ki, eh. Vale. Ahora no es el momento de recuperar Ki. Ahora le hemos hecho una ruptura. Vamos a reventarlo. Vale. Vamos, 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 vamos. Está allá con la última barra de vida. 6 millones de vidas. Bajamos a 5. Se puede bajar de 5. Si consigo que no vuelva a hacer la mierda esa de comerse el dulce, eh. Lo vamos a llevar bien. Creo que es un dulce lo que se come. Vale. Ojo. Por favor, por favor. No queremos que la líes. No queremos que la líes. Le queda un millón de vidas. Le voy a poner otro instinto. Vale, se le acaba el otro instinto. Y... A carrera. Uf. Vale. No me he fijado mucho en los desafíos, la verdad. Eh... Quizá aquí sí podría haber intentado hacer alguno. Pero bueno. Ah, que hay más niveles. No, pero este... Este ya... De momento te olvidas, eh. Que es nivel 150. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Tenemos pendiente del Super Saiyajin Gopto. Vale, pues antes de... Ir a por el Super Saiyajin Gopto, vamos a... Usar esto. Vale, esto no sirve para llegar al 100. Esto ya no nos sirve. Pero este para subir al 150 sí nos sirve. Voy a gastarlo todo en Goku, porque como esto es un objeto que se puede seguir consiguiendo... Eh... Pues voy a seguir gastando, ¿sabes? Vale, voy a gastarlo todo en Goku, que ahora mismo estamos con Goku. Y ya gastaré en Vegeta cuando consigamos los de Vegeta. Vale, voy a subir al nivel 110. Tenemos más para gastar. Vale. Vale. Oye, pues que se pegase la paliza de subir a los... Personajes de nivel. Eh... Antes de que saliese esto, la verdad es que... Sabrá que habrá dado un poco cuando haya visto... Estos objetos. Y que va a ser mucho más fácil de subir de nivel a los personajes. Bueno, estamos recuperados a tope. Sé que no hay... No hay que ir a recuperarse a ningún lado. Sí, nos vamos a convertir en Super Saiyan... Super Saiyan God. Cada su entrenamiento con Whis, Tom Goku y Vegeta has dado un paso más cerca del reino de los dioses. Serán capaces de conseguir el poder divino. Sí. Vale. Vale. Ahora, voy a preparar para mí. Así que... Un poco de tiempo. Ojo, vamos a ver el ritual de transformación en Super Saiyan God. Con el fin de ayudar a Son Goku a convertirse en Super Saiyan Dios, Whis reúne a Son Goku, a Son Goku en Vegeta y Trunks. También convoca a Trunks del futuro. ¡Ojo! Trunks del futuro, claro. Cuando lo tenemos aquí... Ha venido, tío. Pero esto se hacía con Pan. Se hizo con Pan, vaya, en la historia original. Los Saiyan siguen las instrucciones de Whis e inician el ritual. Entonces... Son Goku por fin se convierte en Super Saiyan Dios. El Super Saiyan God. El Super Saiyan God. Sí, 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 sí. Ahora no es tan fácil, ¿verdad? ¡Ah! ¡Vamos! 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 Esta al fin... Vale, cosas positivas... No voy a perder la transformación... ¿Vale? Vale, es algo positivo... ¡Wow! ¡Mala mucho, tío! ¡Mala mucho, tío! El aura este naranja que le queda cuando estoy en movimiento... Vale, vale, vale... Tranquila, tranquila... Vale... Ojo, me ha calentado ahí Me ha metido una pequeña calentada Vale, vale, vale A ver, ¿puedo? No, no puedo cambiar la transformación Joder, es que Cuando un enemigo te carga el ataque Normalmente tarda un poco en atacarte, pero Bills no Bills no tarda un poco en atacarte ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? No sé lo que es, pero me ha golpeado, ¿eh? Vale, no me pregunteis cómo me ha aguantado eso, porque no lo sé ¿Fuertura? Hay que decir que Bills me está calentando, ¿eh? Vale, le hemos aguantado, le hemos aguantado Uff, se me callo porque estoy concentrado en el combate Que ya veis que es un combate que tiene cosas Venga, venga, venga Que te estoy empezando a A controlar O por lo menos a ver cómo atacas Hostias A ver, vamos a usar una Suplemento energético Joder Vale Tío Vale, 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 vale Ahora sí me aguanto Vale, vale, vale Aquí, aquí le hemos pegado una calentada muy buena, ¿eh? Aquí, Bills Tengo que decirte que se ha pegado una calentada muy buena Esquiva, esquiva, esquiva Vale, mal Mal Porque estoy Recupero la guardia Vale Ojo Ojo Aquí va, aquí va Aquí va Vale Eeeh Este ataque no hace mucho, ¿eh? Vale, se le ha acabado Se le ha acabado Se le ha acabado Se le ha acabado la tontería Se le ha acabado la tontería Vale Hacemos otra vez el combo Vale, esta vez son los dos millones de vida, ¿eh? A ver Para el ataque y para los pies al enemigo Pasa el ataque y para los pies Vale, vale, vale Rápido, rápido Ojo Ataque de continuación Ojo Oh, qué bueno eso, ¿eh? Ojo Hostia, es como gola esto, ¿eh? Venga, Bills Pa' tu casa Venga, Bills Pa' tu casa Ojo El remate que le hemos hecho ¿Esto del remate es nuevo o qué? ¿eh? Ojo ¿Qué quieres hacer? Este es el año Como fue mi que me 比e a este Vale, ¿eh? La Ojo ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta luego. Buenas tardes, Wiss. Vale, el super es al 70, vale. Este ya no lo vamos a tener que currar un poco más. Vamos a verlo. Vale, ¿veis? Este ya no lo vamos a tener que currar un poco más. Vale. Vamos a reventar a Wiss. Vamos a reventar a Wiss. Déjate de ultra instinto, anda. Madre mía, Wiss con el ultra instinto, tío. Segundo. Estaba escuchando golpes. No sé si se habrán oído en el vídeo. No sé si estaban tocando mi puerta. Tengo ni idea, tío. Tengo puesto un cartel donde pone que estoy grabando. Que no hay trinco, pues nada. No sé si... Es que no sé. Es que como tengo los cracos puestos, aísla mucho el sonido externo. No tengo ni idea. Bueno, Wiss, ¿qué tal? Vamos a terminar este combate, ¿no? Vamos a usar el Super Saiyan 2. Vamos a transformarnos en el Super Saiyan 2, por favor, visto. Y vamos a terminar de reventar a Wiss con un Super Final Flash. Que lo tenemos ahí. Derrota al rival con un Super Ataque. Bien. Pues perfecto. Ganan tres minutos, ganan un minuto. Vale. Hemos completado aquí varios desafíos. Aunque claro, si los objetivos que me vas a dar no me sirven, pues tampoco me interesan demasiado. Tenemos ahí ya el de nivel 100, que es el único que queda. Vamos a hacer primero el entrenamiento de Super Saiyan 2, que es a nivel 75. Y casi que terminamos hoy con esto, ¿eh? Casi que terminamos hoy con esto, tío. Supongo que intentaré vencer a Bills en nivel 150 en algún momento. Hombre, y también he dejado pendiente el entrenamiento de Goku de nivel 150 de Wiss. Eso lo he dejado pendiente. Y con Vegeta habrá otro, y también lo dejaré pendiente porque no estamos ahora mismo en nivel. Pero lo que podemos hacer hasta ahora, y lo que es lo principal, que al final lo principal es conseguir el Super Saiyan Dios, ya lo hemos hecho con Goku, estamos apuntados a hacerlo con Vegeta. De hecho, después de este combate podría hacerlo ya. Vale, pero antes de eso, haré el entrenamiento de nivel 100. Y una vez haga el entrenamiento de nivel 100, de subida de nivel, haremos el rompe límites. Vale, vamos a calentar a Wiss. Vale, mete el Super Final Flash. Vamos a ver cómo se queda este. ¡Madre mía, me lo hemos reventado, tío! Increíble. Muy bien, muy buen combate. Vale. Ahí me va a dar el Super Saiyan 2, que no tiene ningún sentido porque estaba combatiendo contra él ya el Super Saiyan 2. A ver qué dice. Eso lo conseguí hace mucho tiempo. Pues no he dicho ninguna mentira. Me da agua me desagrada. Sí, quédatelo, quédatelo. ¡Ojo! 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 Gracias por ver el video. No, pero... ¡No, pues no empezamos! No empezamos. Vamos a hacer primero el entrenamiento de subida de nivel, y ya después conseguimos el Super Saiyan Dios con Vegeta. Y supongo que haremos algún episodio más, porque me gustaría hacer todos los entrenamientos, el de 150 también, el de 200, supongo que habrá un entrenamiento de 200, quizá también un entrenamiento de 250, y tenemos el combate contra Bills a nivel 250, por eso me gustaría hacerlo, así que supongo que tendremos algún que otro episodio más, es posible que fuera de cámaras. Después de conseguir ahora el Super Saiyan 2, el Super Saiyan Dios, juegue yo para... Joder, con el otro instinto. Decía que seguramente juegue yo, juegue de cámaras, para conseguir efectos de estos, para subir experiencia, y así pues ir preparándonos de cara a ese combate contra Bills a nivel 250. Que lo suyo sería ganar el combate tanto con Goku como con Vegeta. Sería lo suyo. Vale. Estoy calentando bastante a Whis. Vale, vamos a tratar de bajarnos. Vale, mientras Whis no se tome los dulces... Ahí está. Así va a decirlo… ¡Pum! Vale, vale, vale. ¡Pum! 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 Me ha calentado pero bien Me ha calentado pero bien Ahí lo hemos esquivado Proludio de destrucción A ver, esquivamos Esquivamos Vale, se ha acabado Ahora es el momento de atacar Es el momento de atacar Y dejarle rápidamente todo eso Va, bien No he podido hacerle un buen combo Vale, ahora Ahora es el momento No, he hecho la basiva Vale El Val se destruyó Ese ataque que mejor no lo tienen nosotros Sin duda Ojo, ese super fall A flash Vale, os pido que se los liga Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto Madre mía Madre mía Espérate que me mata A que me mata Madre mía Si es que ha petado el fuego y todo He tenido que tomar a la Senzu Madre mía, madre mía Si es que está petando el fuego, tío Madre mía A Whis la que ha liado Chaval Y me ha puesto con Vegetta al límite Goku había ido un poco más sobrado Pero con Vegetta había puesto el límite No sé si el combate que he hecho yo En nivel 100 con Goku Tenía ya Lo tenía ya potenciado a Goku No sé Vale, tenemos ahí el nivel 150 Y ahora antes de hacer el rompe límites El combate rompe límites Vamos a mejorar a Vegetta Con todo lo que hemos conseguido Vale Este es hasta nivel 75 Hasta nivel 100 Ya no me deja, ¿verdad? ¿No? Pero vamos a gastar todos estos Vale Todos estos que son hasta nivel 150 Y hasta nivel 200 Vale, ahí va Que suba, que suba, que suba Vegetta A ver hasta qué nivel lo llevo 109 110 111 112 Y 112 Vale, pues 112 nos vamos a quedar Eh... Bueno, pues algo Sí, sí, sí Es... Virus Sama me está esperando A ver Ah, vale, vale Me había parecido haber nivel 105 Vale Pues vamos a ver el ritual con Vegetta Esto no lo habíamos visto nunca Y realmente Vegetta en Super Saiyan Dios Se vio en la película de Broly Pero no se había visto nunca antes Con el fin de ayuda a Vegetta Convertirse en Super Saiyan Dios Whis reúna a Son Goku, Son Goten Y Trunks También convoca a Trunks del futuro Hay que decir que... Que Vegetta No se transforma en Super Saiyan Dios Con el ritual Los Saiyans siguen las instrucciones de Whis E inician el ritual Entonces Vegetta por fin se convierte en Super Saiyan Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No hay que hacer nada. Pero lo que hay que preparar es eso, Vils. Si hay mucho poder, ¡no es eso! Ha ha ha, ha ha ha. Es muy tiempo de hacer un movimiento. Puede que el control de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza. Si te lo haces, no te preocupes. ¿Dónde está? Pues allá que vamos, con mi gente en Super Saiyan Dios, en Super Saiyan Doctor, vamos a apretarnos a Bills, un combate que hemos visto con Goku que, bueno, se puede complicar un poco. Vale. Bueno, Bills a nivel 100, supongo que con los mismos ataques que antes, pero ya conociéndolo yo. Bueno, ya conociéndolo yo, pero me he reventado, me he hecho la ruptura. Vale, no pasa nada, no pasa nada, esquivamos. Joder. Me lo he comido, me lo he comido esa onda de Stoker. Vale. Me lo he comido, pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos, poco, poco. No te alejes, tío. Ha hecho, ha ido a hacer la violencia de la destrucción, pero no... Violencia de Dios de la Destrucción, creo que se llama, y no ha podido. Vale, lo he aguantado más o menos. Dios, eso no lo he comido, eh. Cubre, 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 que se nos lía. Vale. Para acá. Vale. Sí, 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 nos seguimos voltados. Vale, bien, 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 bien. Ahora aguantamos aquí. Y ahora voltamos, ¿no? Parece que sí, pero no. Ojo que se pone serio, eh. Vale. Vale, me lo he comido. Vale, esquiva, esquiva, esquiva. Vale, esquiva eso. Vale, esto lo podemos esquivar con facilidad. Vale. Vale, sé que estoy cerca, pero... Yo creo que ahora se le acaba ya la oleada. Tío. Madre mía, lo que le ha durado esto, ¿no? Efectivamente se le ha acabado la oleada. Y es el momento de atacar. Bien. Buen combo, le hemos bajado bastante la vida. Vale. Vale, me ha golpeado la última. Tío, no veo nada, tío. Estamos en el agua. Pero qué liado ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, te tengo un suplemento energético, anda. Tío, ya. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo, tío? No sabes de uno para subir. Vale, me va a reventar aquí un poco. Me va a reventar un poco bastante. Vale, pues nada, ascenzo y al carrer Es que no veo una mierda Es que estamos metidos aquí en el agua Vamos a cubrirnos Bills, no veo una mierda ¿Podemos salir del agua, tío? Vale Vamos, vamos, vamos 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 a meter el final del flash Super final flash Bills, vale, este va a ser el final Este va a ser el final Vámonos Vale, vamos a ver un final como el del combate de Goku Muy bueno, tío Mira que hemos salido del agua, gracias Ojo ¡Oh! ¡Oh, qué escena, tío! Tío, como el combate contra Broly, eh ¡Oh, brutal, tío! ¡Brutal! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena esa escena, tío! ¡Muy buena, muy buena, Vegetta! ¡Grande! ¡Fierta! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien trabajado! ¡Bien trabajado, Vegetta! ¡Bien trabajado! ¡Suscríbete al canal! No, no, no... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.